Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Pero párese, pues pá! Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños feliz Que deseamos a ti A la una, a la dos, y a las tres ¡Aplausos! 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 Ok, ya, corta, corta la que se está jugando ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pásale un napki! ¡Pásale un napki! ¡Pásale, pásale! ¡Aplausos! ¡Pásale, este! ¡Una limita! Aplausos! ¡ Carol!